¿Qué es la idea de los peruanos y los peruanos? Pero bueno, la idea era que en este caso la gremiación pudiera organizar algo importante, un evento que no es habitual, más que nada por esa gente que lo necesita y creo que es una buena iniciativa para juntarnos todos los jugadores, no importa, comentaba tu colega, ni color de camiseta, ni hinchada, sino que la gente apoye y ayude para toda esa gente que la está pasando mal. Hoy hemos sido convocados por esta noble causa que es importante que podamos ser unidos en este momento difícil, yo creo que el fútbol es una fuerza que finalmente creo que debe dar una muestra de unión, de colaboración con la gente que en este momento lo está pasando muy mal.